Y también llegamos al final de la sesión de la mañana. Vamos a recordar un par de cosas antes de disolvernos. Como siempre, hace falta que algunas personas nos ayuden en la sesión técnica de repartir y recoger la comida. También estará a disposición del público la caja para ayudar económicamente. Gracias. Y antes de darle la palabra a Luisa Borda, que tiene algo más que invitarnos, les recuerdo que esta tarde recomenzamos a las tres y media. Por favor, vamos a procurar una vez más. A la fecha lo estamos haciendo muy bien. Está a las tres y media, Luis. Sí, yo dos cosas. La primera es que los secretarios de sector, por favor, a las tres menos veinte, perdón, tres menos veinte, a las tres y diez, si es posible, estén en la sala que está junto a la capilla un momentito para indicarles un par de cosas. Y luego recordar con claridad que los días 17 y 18 trabajaremos lo que se refiere a las enmiendas, a la introducción, así han llegado textos por el artículo 70, y recordar a todos que el día 24 a las diez de la mañana comenzamos la oración y a continuación las votaciones, para que se organicen bien. Sí, es a las diez la sesión de ese día, porque el avión de Fuerteventura llega a las nueve y cuarto y por mucho que quieran no están aquí antes de las diez, los de Fuerteventura y en Antalope. Entonces tengan eso presente, ya estaba en el horario que se envió, aparecía muy claramente esa hora. Pero que recuerde todo el mundo, y por favor, hay una cosita pequeña, pero igual hay gente aquí que falta, y ustedes desconocen, pero es muy importante que por favor se lo digan estos, para que esté claro, para que no... para que sepan ellos las fechas, aunque se las recordaremos, no vaya a ser que alguien no se entere, o luego después no pueda... Y de la misma manera algún sobre, si alguna persona que no ha podido venir, ustedes conocen, para llevarle el sobre de las enmiendas, por favor, llévenselo, si puede ser. Muchas gracias. Dicen por aquí que hay que esperar diez minutos para entrar en un comedor. Bueno, nos vamos acercando y ya se puede ir entrando, pero que no se le da pelotón. Que se espere un momentito, por favor. Dicen que hay que esperar un poquito. Aquí no. Gracias. 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 Juan Manuel, Juan Manuel. La gente tiene apetito o no tiene apetito. La tía, la alja, o la tía? La tía? No, porque me estás jugando, estoy hablando, pero no. No, no, no. Por cierto, la buena comida que tenemos. ¿Qué va a ser? ¿Mantaje? ¿La palmera? ¿La notillita? ¿Qué está buenísimo? 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 César, ¿manzana roja o verde? Bueno, y es que, ¿cómo ve a la gente? ¿Tiene apetito o no? La manzana roja se las comió más que las verdes, las verdes no lo hubo. Espera, espera. Señor, ¿manzana? Ay, esto. ¿Manzana roja o verde? ¿Manzana roja o verde? ¿Un dulcito? ¿Manzana? ¿Una palmerita? ¿Una palmerita? ¿Una palmerita? ¿Manzana roja o verde? Oye, Ricardo, ¿tú crees que esto es un menú para opciones? Hombre, si comemos mucho luego no dormimos en el asesino. ¿Has cambiado ya? ¿Has cambiado ya el delantal por el ordenador? No, he cambiado el ordenador por el delantal. Toma. ¡Uy! ¡Los sinodales comiendo! ¡Los sinodales comiendo! ¡Los sinodales comiendo! ¡Mira la cámara, por favor! ¡Ay, mira para allá! ¡Los sinodales comiendo! Don Pedro, ¿qué le parece el menú de ti? ¿Qué le parece el menú de ti? ¡Los sinodales! ¡Ahí está, ahí está! ¡Nos salió! ¡Mira la cámara, por la cámara, por la cámara! ¡Los días, 1º! ¡Mira la cámara, por la cámara, por la cámara! A ver, mira, quiero que quita. A ver. A ver. Un trocito. Dale a los que está bueno. Está bueno. Ya lo que quita ahí. Tengo de los que presentamos. Ya está. Apágalo o no es así. La información que yo voy a dar a estos números según la cual yo la invito, ya que van a ser notificadas. Para esta interpretación voy a invitar a leer un documento de la Salud de la Regación que trata sobre el bautismo y lo siguiente. La información de los números 510, 511 y alguna más. Dice así. El diálogo de los pastores con las familias poco creyentes o no cristianos. Los pastores pueden encontrarse ante los padres poco creyentes y practicantes ocasionales o incluso ante padres no cristianos. que por motivo digno de consideración piden el bautismo para sus hijos. En este caso, se esforzarán mediante un diálogo radividente y lleno de comprensión por suscitar su interés por el sacramento que ellos piden y advertirles de la responsabilidad que contraen. En efecto, la Iglesia no puede acceder al deseo de esos padres si antes ellos no aseguran que una vez bautizado el niño se podrá beneficiar de la educación católica exigida por el sacramento. La Iglesia debe tener una fundada esperanza de que el bautismo dará sus hijos. Si las garantías ofrecidas, por ejemplo, la elección de padrinos y madrinas que se ocupen seriamente del niño o también el apoyo de la comunidad de los piedes son suficientes, el serote no podrá rehusar o diferir la administración del bautismo como en el caso de los niños de familias cristianas. Si por el contrario las garantías son insuficientes, será prudente retrasar el bautismo. Pero los pastores deberán mantenerse en contacto con los padres de tal manera que obtengan, si es posible, las condiciones requeridas por parte de ellos para la celebración del bautismo. Finalmente, si tampoco se logra esta solución, se podrá proponer como último recurso la inscripción del niño con miras a un catenomenado en su época escolar. Y luego pasa a resolver un tipo que suele poner de que esto es un medio de presión, dice así. De estas normas, ya lo dará conocer y actualmente en vigor, requieren algunas aclaraciones. Debe quedar bien claro, ante todo, que el rechazo del bautismo no es un medio de presión. Por lo demás, no se debe hablar de rechazo, y menos aún de discriminación, sino de demora pedagógica destinada, según el caso, a hacer progresar la familia en la fe o hacerle tomar una mayor conciencia de su responsabilidad. A propósito de garantías, debe estimarse que toda promesa que ofrezca una esperanza fundada de educación cristiana de los hijos merece ser considerada como suficientes. Yo admito todo el documento, si esos números se interpretan conforme a estos párrafos de ley de algún documento de la instrucción tras la coerción de la fe sobre el bautismo de los niños. Gracias, don Juan. A las introducciones ahora libres, por terribles, vayan pidiendo los papeles. Mientras vamos haciendo esto, decirles que hoy nuestra aportación a la comida ha ascendido a 90.085 tercera, y ayuden a lo que es aporto. ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene la palabra Juan Marrero, del sector 1. Juan Marrero, del sector 1.085 tercera, y no la confundamos con... No digo la palabra porque ya todo lo sabe. La semana pasada, el presentador del fregón y del hermanamiento de la iglesia y la litigía, etc., ha sido animado a los dos párrocos para que, según Juan XXIII, respetaran las costumbres de la iglesia. La primera respuesta es la afirmación de Juan XXIII. Bajo el pretexto de tradiciones, etc., bajo el pretexto de religiosidad popular, etc., se esconden muchas cosas y muchos intereses. Entonces, lo de la religiosidad popular es una cosa muy seria para que la pasemos de corrida. Entonces, me parece que hay que hacer un esfuerzo porque tomemos consciencia de lo que es, y no nos dejemos engañar y escatilar cuando en las parroquias nos dicen que nos hablan de costumbres, nos hablan de religiosidad popular. Las tradiciones, hay que ver si son tradiciones o comenzaron años tarde. Y segundo, Juan XXIII, hay que respetar unas tradiciones buenas, las malas que las eliminaron. Gracias, Juan. Tiene la palabra Fernando Borja. Gracias, Juan. Quiero manifestar mi satisfacción por el bloque número 11. Estoy muy conforme con él y pienso que me conforme positivamente. Y sobre todo, como aborda el asunto del autismo, como me parece que es más natural pendiente, que en la parte de nuestra postural, desde el propio concilio, quedaba el tema del autismo, el tema de la postural en general no laboró, el autismo de niños. En definitiva, si somos realistas, el autismo del que está actualmente ahora todavía, para la postura, es un trámite, simplemente. Es el autismo, perdón, el salvamento de la gente no se repara al que menos contenido se da. Simplemente lo que interesa es que hay que describir. Es un mero trámite, tal vez por una mala comprensión, un malentendimiento de la cuestión del sobreverá, por lo que está de gracia y punto. Y por parte de la familia es simplemente un motivo social para celebrar. Y estamos hablando de nada más y menos que de gran, exactamente de dirección cristiana, a la que toda la religión de la Iglesia le da una residencia con la Iglesia. Yo creo que, yo siempre he opinado que, vamos a hablar de una opinión mía, evidentemente, que mientras la Iglesia no le mete a mano a este tema en serio, pues todo lo que revienta detrás será de alguna manera, no digo que inútil, pero parque. Entonces, creo que dentro de las posibilidades de la Iglesia de la Iglesia Universal, creo que la Comisión ha afrontado el tema con bastante seriedad, y yo creo que en esto, en cuestión de luego cómo se desarrolla, los plan de catequesis que ahí se proponen, etcétera, etcétera, pero yo creo que si, es una opinión muy personal, que si el símbolo tuviera como único fruto, diríamos, un tratamiento en serio y disponibilidad de la cual era el autismo, y esto se pone en práctica de una manera seria, creo que si fuera el único fruto sería más que suficiente. Gracias. En el sector 5, tiene la palabra Benjamín Reyes. También, en lo poco que he estudiado este bloque, estoy de acuerdo, pero lo que quisiera hacer son dos matizaciones. En la propuesta 545, dice, La Biócesis debe ungir como mínimo la catequesis previa del matrimonio, que no se dispensará en ningún caso, ni un encuentro del presbítero o del responsable de la pastoral familiar de la parroquia con los novios. No sé si sería más positivo el poner del matrimonio responsable de la pastoral familiar de la parroquia. Y en la propuesta 546, dice también, es necesario que el directorio sobre el sacramento del matrimonio especifique normas concretas y claras que permitan a los párrocos tomar decisiones, etc. Entonces, me remito a la propuesta número 336 de la página 69, donde se dice que en las parroquias, al cifrestar posibilitaría, se potencia el equipo de acogida compuesto por matrimonio sacerdote, religioso y religioso. Las funciones de estos equipos son, el apartado E, por ejemplo, discernir y estudiar con los propios interesados a fin de orientarles, ayudarles y educarles cristianamente, además de evangelizarles las diversas motivaciones o situaciones por las que suelen presentar, como son estas las siguientes. Bueno, entonces, decíamos que sería interesante que no fuera el párroco solo el que tomara estas decisiones, sino que fuera también con el grupo de acogida el que pensamos que sería más positiva y más obediente. Nada más, gracias. Gracias, Benjamín. Tiene la palabra Ferdi Romero. Bueno, yo quiero decir una palabra sobre el tema de la religiosidad popular. De acuerdo con Barrero, que es un tema serio, por todas las implicaciones que en él se concentra, las distintas dimensiones que juega. Me parece que acierta, lógicamente, entrotando la religiosidad popular con la liturgia y desde ahí hay que tomar criterios orientativos y evaluativos de las cosas que se hagan o se permitan. Y, bueno, el documento va recorriendo distintas piezas que están presentes en la religiosidad popular, como las piezas populares, los santuarios, alto de vida popular multitudinario, las devotaciones, el tema de los santuarios y gastos suntuosos en todas las imágenes, etc. Pero echo de menos en una pieza que está muy vinculada al tema de las piezas populares, como es el tema de las procesiones. Esta diócesis tiene una larga experiencia también de sufrimiento frente al tema y tiene estos recursos como para sacar conclusiones. echo de menos por un tratamiento frente a este tema. Debe quedar claro a través del sínodo quiénes son los responsables, aunque está claro en otros documentos de la diócesis, quiénes son los responsables de las procesiones, bajo qué condiciones, quién preside, por una parte, segundo. Aunque está dicho, y hay afirmaciones de donde poder fundamentarlo, qué criterio se ha de tener para admitir nuevas costumbres en torno a las procesiones. Por ejemplo, procesiones, de alguna manera, con costumbres que no se muertes, que son incorporadas a nuestro desarrollo histórico-cultural de Canarias. Yo creo que son situaciones que hay que tener en cuenta y que ha provocado, sin conflictos, tensiones graves. Este tema, hecho en falta, que no se haya recogido en estos apartados. Gracias, señor Luis. Tiene la palabra Paco Suárez. Bueno, se trata de algunas de las propuestas que aparecen un poco restrictivas y yo me preocupa esas propuestas que después van a terminar no siendo cumplidas o que tal vez van a estar analizadas diciendo esto es lo que quería decir el sínodo y no lo que dice. Me refiero a una propuesta, por ejemplo, como la del 521, que a muchos de los curas nos va a llevar a pasar muchas horas del día peleando con la gente y a uno ya no le apetece pelear con la gente. Entonces, personas que no estén confirmadas, personas que no estén casadas en la iglesia y que sean padrinos, pues un 50% de lo que estamos ahora mismo. En el futuro no sé qué pasará, pero a lo mejor hay que hacerlo. Pero si lo ponemos muy restrictivo, o por lo menos lo decimos porque alguna de esas cosas están dichas incluso en el código, por lo menos no pasa nada. Lo mismo, pero decirlo y después no hacerlo, pues llevaría a estar aplicando el sínodo cada uno según le parece. A mí me preocupa, no sé lo que habría que hacer, pero es una preocupación que presento. Y lo mismo porque en otras normas, tipo vídeos y demás, pues ya vi que en la segunda parte parecía que solamente se podía un vídeo en cada uno de los eucaristías y una foto. Bueno, y fotógrafos. Cualquier eucaristía, hay muchas eucaristías, no solamente las de la Primera Comunión. Entonces, este tipo de normas restrictivas no sé si quedarían mejor para los directorios de los distintos secretariados en vez de ponerlos como parte del siglo. Sobre todo cuando dicen se requiere, hay que hacer, se debe, y no es procúrese. Yo invitaría, no sé, yo me encuentro en una situación de no saber si decir que sí, porque todo el documento está muy bien, pero con miedo a que esas normas restrictivas después sean aplicadas cada uno según le parece, o decir que no y esperar a que el signo, pues intente coger una por una esas propuestas e ir eliminando aquellas que creamos, que van a crear conflictos. En verdad, me preocupa lo que va a pasar, porque los curas, la verdad, en estos momentos, le pongo un ejemplo, yo ahora mismo tengo un matrimonio que se va a casar y que, bueno, que el chico es estupendo, pero si yo en su día le hubiera dicho que no podía ser padrino porque no estaba casado en la iglesia y demás, por lo que aún no hubiera peleado con él y ahora mismo ni se casa ni forma parte de la patronal familiar. Así hay un montón. Yo me gustaría no pelearme más con nadie a no ser que sea indispensable. Esto sí lo pediría yo. Y sé que el cura, al final, es el que tiene que enfrentarse y decirle que no y que incluso salvar la situación. No lo sé. Es una preocupación que presenta. Gracias, Paco. Y pásale el micro a tu hermano. Bueno, estamos ya llegando casi al estudio del documento sinodal para que yo también pido una aprobación, pero quería, hace días que estoy pensando lo que voy a decir. Y me alegro de poderlo decir hoy, porque ya no va a haber mucha más oportunidad de intervenir porque ya pronto viene la aprobación y después las enmiendas, y es una llamada a lo que yo diría el Espíritu sinodal. Aquí se ha hecho también referencia a estudiar el Concilio, conocer el Concilio, aplicar el Concilio. Y estoy de acuerdo con ustedes que el Concilio fue una obra del Espíritu. Pero no solamente en los documentos y en la letra que quedó, sino que es obra también del Espíritu Santo lo que todos conocemos como el Espíritu del Concilio Vaticano II. Y ahí sí que quisiera hacer una llamada. ¿Por qué el Espíritu, para decirlo que también es obra del Espíritu Santo, el Espíritu del Concilio, para decirlo con una palabra más canada? Y si quiere, hay un talante que también es obra del Espíritu. Y el talante es un talante de cercanía, de comprensión, de perdón, de tolerancia, que no quita exigencia, pero que no se queda en la exigencia legal, sino que va a una exigencia evangélica. Es verdad que las leyes son justas y las normas son justas, pero las normas justas no aplicadas justamente o exigidas justamente pueden ser no evangélicas, no la ley ni la norma. Y entonces, si ahora tenemos ya, perfilando ya los documentos sinodales, ya tenemos unas normas que el sínodo es para eso, pero no tenemos en cuenta el Espíritu, que en estos tiempos que vivimos es totalmente distinto. Juan XXIII por algo dijo que no quería definiciones normáticas y otras cosas, hay un estilo ahí, hay un talante. A lo mejor no había muchas más cosas que definir, pero aunque las hubiera, él creyó en el momento que estaba en la historia los siglos de los tiempos hace 25, 30 años, pues que por ahí no se vive. Entonces, ahí hay un Espíritu. Entonces, yo quisiera recordar eso para que lo vivamos. Para que, si esta mañana se hizo una llamada que el Espíritu Santo no estaba bien recogido aquí, pues hay que tener el Espíritu de Jesús para aplicar evangélicamente que es la verdadera norma y la verdad del Señor. Evangélicamente, todas estas cosas, y para eso ya sabemos que hace falta la relación, la contemplación, pero también una mirada a los siglos de los tiempos. porque si no, tampoco aplicamos justa y evangélicamente lo que va a salir abajo. Que es una realidad que viene desde, ciertamente todavía con el Espíritu conciliar, que estamos todavía tratando de aplicar en el sínodo el concilio, pues yo creo que los tiempos van cambiando y como todos saben. Gracias. Pasamos a Pepe Alemán. No he leído todo el bloque este, pero por la referencia de los que estaban participando en esta comisión y por lo que he leído, parece que ha reinado un buen ambiente y clima de diálogo y de reflexión. Incluso me contaba uno de estos participantes de la comisión que en un momento de dudas se pararon e hicieron una oración al Espíritu Santo y cantaron, etc. Me parece que se debe hacer como la dinámica y clima de todo el sínodo y esto sí lo he hecho en falta en esta sesión. Pienso que esa es la verdadera dinámica de buscar el Espíritu a través de la oración y de la lectura de la Palabra de Dios, si queremos de verdad llevar vida a la gente. Bueno, ya descendiendo a la propuesta 553, me parece que es muy grave el que esto se estudie en serio. Y se da el desconcierto que se produce. Yo creo que no solamente es desconcierto, es que se abren heridas en la gente que no entienden por qué en una parroquia se puede celebrar la Eucaristía con el difunto, en otras no. Yo estoy al mismo tiempo confesándome y sintiéndome culpable de que, por ejemplo, cuando estaba en Lanzarote colaborase a que no hubiese misa de cuerpo insepulto. En parte había unas razones, pero no creo que eran suficientes. Ahora me doy cuenta, cuando lo sufrí en mi propia carne, de que me prohibiesen en una parroquia celebrar la Eucaristía con un familiar. Yo creo que si estamos así con estos criterios tan personales, lo que se hace es que, en lugar de evangelizar y educar la fe, lo que estamos es, nos viene formándola. Y los que los pagan son aquellos que no tienen familiares sacerdotes, porque todos sabemos que cuando muere la madre, el padre, el resto, el otro, pues son 50 curas o 20 los que están allí. Creo que en el trasporto está en que no me parece que estamos, me parece a mí, yo por lo menos que no estoy convertido de verdad. Aquello me hizo pensar de que aquella gente estaba sufriendo la muerte de un ser querido y que entonces estamos muchas veces juzgando más a los que son dignos o no de la Eucaristía y no juzgándonos a nosotros. O sea, creo que nos estamos a veces poniendo como fuerzas de la fe y de los sencillos que me parece que es suficiente que una persona sufra y que pueda ya, por ello, celebrarse la Eucaristía y que se una al misterio de la pasión del Señor. Aunque no esté comprometido en lo social ni tenga ningún compromiso político ni social. Bueno, pienso también que la Eucaristía es no solamente cima sino, como nos dice el Concilio, es fuente de vida. Por tanto, no pensemos que allí están todos los santos y los perfectos y los puros del pueblo. Están todos los pecadores como estaban también en el cenáculo cuando el Señor las celebró y en la cruz. Yo pienso que si descendemos a, porque dice aquí que esto se estudia, vamos descendiendo a un rigorismo de normas y de leyes que no nos va a servir nada para evangelizar. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra Alejandro Álvarez. Hola. Me refiero a la propuesta 561, apartado de… No me parece adecuado que sea Cáritas quien se haga presente en estos actos, sino, más bien, sería cosa del grupo de liturgia u otro extranjera parroquia donde se realicen tales actos de religiosidad popular y que dicho grupo se coordinase con Cáritas para entregarle esas ofrendas o donativos. De ser Cáritas, parecería que ésta es como las personas que buscan todos los rincones para agarrar tesoros. Para mí no está clara la expresión hacerse presente en todas aquellas manifestaciones religiosas. Quiero decir Cáritas de hacerse presente. Debería expresarse de otra forma. Siempre conforme en que los donativos se dediquen a los pobres. En la 564, por ejemplo, también trata de donativos y no menciona a Cáritas, pero sí que condicionan, sí se condicionan, o sea, estos donativos, a la atención de los pobres. Gracias. Gracias. Y seguir recordando que sería bueno que en las intervenciones también manifestáramos nuestro sentir con respecto al bloque, si lo aceptamos, si no lo aceptamos, etc. Tiene la palabra Juan Artín. Siguiendo al Consejo de Ingeniería, a este bloque yo le daría votos positivos siempre y cuando no existiera la propuesta 64 o fuera matizada. Se le daría el voto positivo, pero a disgusto, si no se modificaran las cosas que va a decir ahora. Y le daría el voto positivo con muchísimo gusto si se incluyeran o se tuvieran en cuenta, se calcó los datos. O el tiempo es cortito o y de forma acelerada. Por respecto a la propuesta 564, yo creo que habría que hacerlo por un confiar, que es precisamente al que se refiere Juan Pablo II. Donde comentando las palabras que tuve a presentar dice, Con esto que estoy diciendo, no pretendo prohibir el uso de tales adornos, pero sí que quiero afirmar que es del todo necesario hacerlo uno sin descuidar lo otro. Es más, os exhorto a que sintáis mayor preocupación por el hermano necesitado que por el adorno del té. Nadie en efecto resultará condenado por omitir estos segundos. En cambio, los castigos del infierno, el todo inextinguible, se traen para quienes descuidan lo primero. Dice, no omitir una cosa, pero tampoco descuidar la otra. Porque puede estar de por el medio esa cruz horizontal y vertical. Y la cruz, solo horizontal, puede ser que se dañe la misma horizontalidad de la cruz. En cuanto a que Daniel dice, pero a Dibustor, por estas razones, en la propuesta 519, habla de eliminar catequesis de primera comunidad. Creo que la catequesis debe hacer referencia a los encuentros con Cristo que se realiza cuando se recibe un sacramento. Y no fundamentalmente a los procesos biológicos o psicomigabólicos. Esto un poco se contradice en la propuesta 524, donde él dice, hoy se admite la catequesis de primera comunidad. Hay otra cosa que me interesaría y es que no se dice para nada, no se habla para nada del diálogo. Cuando nosotros sabemos que, preguntado a los capellones de nuestros hospitales y críticas, se llegan a la conclusión que reciben los últimos sacramentos un 30% de los cristianos que mueren. Entonces estos pobres, perdidos en los hospitales, que son los más pobres de todas, porque ellos no tienen ni siquiera la capacidad física para defenderlos. ¿Por qué la Iglesia no está más presente? ¿Por qué nosotros los sacerdotes no le visitamos más? ¿Por qué no, como dice el canon 922, los pastores que tienen cura de alma, como es el obispo y los párrafos? No se preocupan. Que le falta un minuto, dice, ah, que falta un minuto, no, 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 se cumplió el minuto. Tiene la palabra el Padre José. Bien, la propuesta 512 aborda una serie de cosas que yo las eliminaría, sencillamente porque todo eso está relojido en las introducciones de los libros rituales que están ahí para que se vean. En la propuesta 516, en ese tema tan vidrioso de los bautismos, de los padres, que no comprometen su fe, yo me pregunto, es una simple pregunta, sobre el realismo de esa presencia de los padrinos en un ambiente... ... ... ... ...